Viernes reivindicativo en Europa. Más de 15.000 personas han desafiado el ambiente gélido en Bruselas para protestar por los altos precios de la energía y pedir mejores salarios para contrarrestar la inflación. El movimiento apoyado por los tres principales sindicatos belgas ha afectado al transporte público de la capital. Huelga de varias horas en Italia contra los presupuestos generales del Estado para 2023 del gobierno de Georgia Meloni. Ha sido convocada en 11 de las 21 regiones del país. Sus impulsores también destacan la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. En el Reino Unido, los trabajadores ferroviarios han comenzado otra huelga de 48 horas. Es la segunda de esta semana tras fracasar las negociaciones con la compañía Network Rail. La empresa ofrece un 5% de aumento de salario frente al 7% que pide el sindicato ferroviario marítimo y de transporte. El oscuro panorama ha un paso de las vacaciones navideñas que llega hasta Francia, donde los controladores ferroviarios de la SNCF amenazan con un paro en Navidad y año nuevo. Tienen hasta el mediodía del lunes para responder a la propuesta de incremento de sueldo de la dirección.